con este programa, con esta hermosa canción que va dedicada a todas estas mujeres que están hoy presentes con mucho cariño, para ustedes es la mujer Música 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 Que se escuche por favor ese aplauso fuertísimo para nuestro ballet folclórico Andanzas Mexicanas Nos va a estar acompañando toda la noche, este ballet está a cargo de la profesora Rocío Zamora Y ahorita se acaba de despedir nuestro amigo Fernando Raciel Vamos a continuar con esta bellísima exposición de música tradicional mexicana En la voz de 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 nuestra amiga Rocío del Campo Ella viene desde el estado de Guanajuato No she's bonita a hacer un pará adsehen así, está a hacer un pará de SAS No he even dado un pará de HAIT ¡Gracias!